Intendente, gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos. ¿Le cuesta salir de Villa Gesell? A ver, su obligación como intendente lo hace viajar, pero ¿le cuesta dejar la ciudad? Mirá, en el rol que esté desempeñando, siempre uno para gestionar o para conseguir ciertas cuestiones tiene que viajar y, bueno, hay que reunirse con diferentes funcionarios, ministros, secretarios, y, bueno, es una de las tareas que implica el cargo, ¿no? Y al salir y encontrarse tal vez en La Plata, en Buenos Aires o en ciudades, tal vez vecinas, y esto lo debes saber muy poco, Gesellino, ¿qué se siente de representar a la ciudad? De ir con una problemática, con un proyecto, con algo que a veces nace en un despacho, y que tal vez a través de una reunión se puede llegar a transformar en una realidad. Yo me siento muy orgulloso porque representar a mi municipio, representar a Villa Gesell, la verdad que me pone muy contento y muy orgulloso porque sé que estoy llevando horas para mi municipio, para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y aparte que siempre hay un buen concepto, ¿no?, de Villa Gesell. Siempre hay en alguna oficina y dice, ¡ay, qué lindo, Gesell! ¿Qué me gustaría estar en este momento allá? O te dice que tal restaurante o tal es a Fajores y que tiene el recuerdo de la infancia. O sea, que Villa Gesell es muy reconocida a nivel nacional. ¿Abre puertas de decir soy de Villa Gesell? ¿Le es lo mismo de decir soy el intendente de Villa Gesell por lo que conlleva la ciudad que soy el intendente, no sé, de otra localidad de la provincia de Buenos Aires? ¿Le ha pasado eso que de ser de Villa Gesell ayuda? Ayuda, a veces ayuda. Me ha pasado en alguna reunión que dice, ¡ah, vos sos de Villa Gesell! Bueno, venís, entrate acá. Claro, claro. Pero bueno, son anécdotas y cuestiones que hacen también a la función. Le ha tocado gestionar y viajar, pero en los últimos días le tocó recepcionar, ser el anfitrión. Y no fue una visita más la del gobernador, porque a Villa Gesell es el pato del mundo en verano, pero ir en esta época del año con el gabinete, lo que significa el gesto primero institucionalmente, ¿cómo lo tomó? No, muy bien. Es un apoyo muy fuerte del gobernador Axel Kicillof, no hacia el intendente, porque hacia nuestro pueblo, hacia los gesellinos y gesellinas, porque vos fijate la cantidad de obra que estamos haciendo, la proyección que está teniendo Villa Gesell para los próximos 20 o 30 años, la verdad que me pone muy contento, hacer una reunión de gabinete de la quinta gestión electoral en nuestro municipio es muy importante. Entonces, son bajadas de líneas que son importantes. Lo toma como un respaldo porque yo recuerdo bien, y a ver si usted lo recuerda, esa reunión que hubo de intendentes en la provincia donde se intentaba impulsar a Insaurralde como precandidato a gobernador. Y usted salió de allí, se fue a C5N, y fue la primera persona que habló de una posibilidad de una candidatura de Axel Kicillof a gobernador. Yo a eso no lo olvido. ¿Cree que Kicillof lo recuerda? Sí, recuerdo ese momento porque tuvimos la reunión en Cañuelas con los intendentes, y yo veía que eso no se destrababa, y que no íbamos a llegar a un buen fin siguiendo esa ruta, esa vía. Así que al otro día fui a hablar con Axel, salió un Twitter en las redes, y en base a eso empezó a tener mucho conocimiento, mucha discusión, y a la noche me citaron en C5N, en el programa de Gatos Silvestres, y ahí también tuvo una muy buena repercusión, y ahí ya Axel empezó a tener muchas más adhesiones. Y si voy un poquito más atrás, recuerdo una reunión muy chiquita en el Instituto Patria, cuando Cristina ni siquiera era senadora, creo que eran 12 de todo el país, y usted estuvo ahí también. También estuvimos ahí, siempre estuvimos presentes en las reuniones que de alguna manera definieron cierta trayectoria, que para mí fueron muy positivas, muy importantes. Y hoy lo posiciona, creo, todo eso, dentro de un armado del PJ, como consejero, tiene creo que una misión para este armado electoral, y también en su trayectoria, en su recorrida política, también son nuevos desafíos, ¿no? Sí, la verdad que sí, todo este apoyo también uno lo tiene que traducir en trabajo, ¿no? Y en esto apoyando a los compañeros de otros distritos, acompañándolos, y esto realmente hace que nuestro espacio tenga otra mirada. Yo creo que el PJ debe cumplir otra función en el interior de la provincia. O sea, vos fijate que el PJ siempre queda en los grandes del conurbano, ¿no? Sí. Esos 15 municipios, 10 municipios, que son aquellos que traccionan una gran cantidad de votos, y el PJ siempre está abocado a eso. Me parece que hay que empezar a mirar más el interior del Partido Justicialista, y esa es la idea que hablé con Máximo Kirchner, que hablé con Cristina Álvarez Rodríguez, que es el vicepresidente del PJ Nacional. Y me parece que es el camino para construir algo diferente en el interior, ¿no? Todo este nivel de pertenencia, todo esto que ha atravesado, hace que en estas épocas se hable mucho de, bueno, si Barrera es candidato, si se va, si le ofrecen. ¿Hay algo de cierto en todo eso? Y después, y lo más importante, ¿a usted le gustaría? Yo estoy muy comprometido con Villa Gesell. La verdad que vengo en la gestión como intendente del 1 de abril de 2014. Me ha costado mucho llegar a donde llegué, mucho, lo sabés muy bien, todos los inconvenientes que hemos tenido en los diferentes años de gestión, y algunos muy, muy complicados, lo hemos resuelto. Y ahora creo que estamos en una etapa de crecimiento, de construcción, y mi idea es proyectar a Villa Gesell para los próximos 20 o 30 años. Y en esto está un montón de proyectos. Yo creo que cada día los gesellinos los van entendiendo cada vez más, ¿no? La construcción de un nuevo hospital, la avenida Circunvalación, la importancia de la avenida 3, unificar el criterio en nuestro centro comercial, en la Rambla, en nuestro aeropuerto. Nosotros estamos proyectando un aeropuerto regional, que creo que esto va a ser un proyecto que va a ser realidad en muy poco tiempo. En el COBU, en el Código de Arreglamiento Urbano, que va a poder dar la posibilidad de construir fuera del eje urbano que tenemos ahora, y empezar a ampliar sectores que todavía no se pueden desarrollar. Esto va a generar trabajo, va a generar empleo, mano de obra. Y creo que en el Parque Nacional, Faro Carandí, bueno, en las cloacas, estamos trabajando con APSA para generar una nueva planta, una planta gemela la que tenemos. Esto nos va a dar posibilidad de dar el servicio en las localidades del sur. En el gas, que ya también se empezó a extender la red de gas en diferentes sectores de la ciudad. En las escuelas, bueno, yo inauguré unas cuantas escuelas y dos de ellas con fondo propio, o sea, no nos dio nadie un peso y salimos a bancarla desde la municipalidad. O sea, que esa plata de nuestros vecinos está bien invertida, ¿no? En el corralón municipal, con todo lo que hemos comprado y lo que tenemos resultado comprar, tenemos tres bateas, nuevas máquinas, palas, bueno, nuevos vehículos, tres ambulancias, nuevas, Mercedes Benzer o kilómetro, dos UTI, la verdad que luminarias, la verdad que hay una gran cantidad de obras. Quiero hacer una buena obra en la Casa Histórica de Villagés, en ese bosque que está cerca del centro de Villagés, que es espectacular y que lo explotamos muy poco para que sea visitado. Está a muy pocos metros del centro, puede ser un paseo hermoso para todos. La verdad que hay muchas obras y hay muchos proyectos interesantes. Todo eso quiere decir que no tiene pensado... No, no tengo pensado. No tiene pensado. Lo que sí tiene que ir pensando, pues falta un mes, es la lista de candidatos. Usted sabe que en el corredillo político es lo que se espera. ¿Lo está trabajando? Tampoco lo estábamos pensando. Ya estamos muy abocados a la gestión. ¿Vos sabés que esto de la pandemia nos absorbió mucha cantidad de tiempo, mucho compromiso, no tenés sábado, no tenés domingo, no tenés feriado. El año pasado hicimos una tarea extraordinaria. Salimos en las redes más de 100 días seguidos, sábado, domingo, lunes, feriado, todos los días salíamos informando los partes, dirigiendo a los vecinos para trabajar sobre la prevención. Bueno, el área COVID que hemos conformado a partir de que llevó la pandemia a Villa Gesell. Y creo que esto hay que reconocérselo a todos, a todos los jeserinos y jeserinas. La posibilidad que tuvimos de trabajar sobre este tema y lo bien que lo hicimos. Lamentablemente, hoy tenemos 32 vecinos que han fallecido, pero tenemos uno de los registros más bajos de fallecidos porque hay en la zona y también de contagiados. Y esto no era un mérito mío, ni del equipo que me acompaña. Es un mérito de todos. De lo público, de la municipalidad, del área COVID, del hospital, del corralón y de todas las áreas de turismo que tuvo abocada también y comprometida a combatir el COVID la Secretaría de Cultura y Deporte con Manuel también y el acompañamiento de todos los jeserinos y jeserinas. Es importantísimo. Iniciamos la temporada en fase 5, con 6 casos. Fue increíble lo que hicimos. Si uno lo mira a retrospectiva, la verdad que fue una tarea brillante. Y vuelvo sobre la lista, me dice, no lo está pensando, pero ¿tiene un perfil de lista de candidatos que quiere? Vamos a tratar de hacer lo más representativa posible. Tratamos siempre de armar ese tipo de listas. Bueno, veremos a ver en algún momento de cerrar esas listas qué candidatos pueden encajar en cada uno de los sectores o en la mayoría de ellos. La última vez que hablamos del Consejo estaba medio alojado con los de la oposición, pero también con los propios. O fue un tironcito de oreja. ¿Qué evalúa el Consejo hoy? Vos sabés que nosotros, a mí me ha tocado gobernar con un Consejo en contra. Tuvimos 5 interpelaciones. O sea, yo fui concejal, presidente del Consejo. Yo creo que, se los digo a todos, en esta época que estamos viviendo de una pandemia donde el compromiso de lo público desde el cargo que cada uno ocupa debe ser aún mayor, ¿no? Entonces, el concejal no está solamente para ir a una sesión, sentarse en su banca y levantar la mano. En este momento deben estar al lado del pueblo. En algunos casos, bueno, en la oposición, todos. En algunos casos nuestros, también, porque uno le tiene que pedir mayor compromiso. yo le pido mayor compromiso, que estén al lado de la gente, realmente recorriendo villajeses, dentro de las necesidades, viendo que se puede mejorar. No hay mejor política que estar en el territorio y al lado del vecino. ¿Puede corregir esas diferencias internas que se ven dentro del bloque? Siempre son, siempre hay diferencias dentro de un bloque. Nosotros también las tuvimos, a lo mejor se notaba menos, pero siempre hay diferencias y siempre que se haga con respeto y que se haga dentro del ámbito, me parece bien, no está mal que cada uno tenga una mirada diferente o que tal cosa le guste o no le guste, pero dentro del ámbito, del espacio en que estamos representando. Los trapitos sucios se lavan en casa. Me hablaba de varias obras. La última semana tuvo reuniones con dos ministros claves, dos obras que creo para mí son una de las que usted tiene en mente para terminar antes de que termine su mandato. El nuevo hospital, eso que nació como una idea, que lo empezaron solo, que ahora obtendría el acompañamiento de la provincia con un ok y el financiamiento. Sí, así es. Tuve la posibilidad de reunirme con el ministro Katopovich esta semana, ministro de Obras de Nación y tenemos la conformidad de él para avanzar sobre esa obra. Obra que es complicada porque teníamos pensado hacer un tipo de hospital y a medida que el nuevo gobierno de Axel Kicillof asumió la gobernación estamos pensando en otra cosa, mucho más grande, mucho más compleja. Eso fue lo que nos moló un poco pero en poco tiempo más ya vamos a estar visitando otra etapa del hospital y vamos a a construirlo en la medida que pongamos lo antes posible. El ministro dijo en la última visita que están analizando la posibilidad que sea regional. Esa es la posibilidad y esa por eso es lo que tenemos que pelear. El hospital tiene que ser un hospital subzonal. que dependa de la provincia de Buenos Aires y que dejemos depender ya del intersonar de Mar del Plata porque los maplactenses se han apropiado de ese hospital. Prácticamente cuando uno tiene que hacer una derivación por alta complejidad al intersonar de Mar del Plata no hay camas entonces necesariamente la salud de la región tiene que estar cubierta con otro hospital nosotros tenemos pensado desarrollar ese hospital sin olvidarnos que también la municipalidad tiene que tener el compromiso de la salud local por eso también el hospital Modular vino muy bien es un hospital que todavía le falta crecimiento tenemos que generar una planta de oxígeno tenemos que agregar un módulo para que sea de cirugía de quirófano y sala de internación y con una cocina y un lavadero nos va a quedar un hospital de agudo muy pero muy importante también así que hay que tener en cuenta eso que ese también ese sector y ese hospital modular va a ocupar dentro de poco también ese destino cree que podrá llegar antes de que termine su mandato a terminar el hospital subsonal yo tengo toda la semestría puesta ahí como en otros proyectos importantes de Villas Gessel pero la idea es que sí que una vez que esté encaminado siempre es difícil arrancar una vez que empecemos a tomarle el ritmo a la obra seguramente le va a ir mucho más rápido las viviendas no es una deuda suya pero sí de la política Gesselina digo las viviendas sociales los planes paralizados yo me hago cargo de las viviendas también porque fui parte de ese proceso yo era concejal en ese momento después lamentablemente tuvimos cuatro años de matrividal no pudimos llegar a ningún avance sobre la obra pese a haber hecho las gestiones y esto y esto no me dejan mentir los vecinos que íbamos juntos a La Plata o a Buenos Aires lamentablemente no se pudo avanzar en ese sentido perdimos ese plazo tan valioso esos cuatro años y ahora preparando todo para terminarlo el plan federal de vivienda es una deuda que tenemos seguramente también pronto vamos a estar construyendo esas casas que hace varios años están paradas ¿hay un compromiso del ministro de licitar los trabajos para que se reactiven las financieras? si, si esto depende del ministerio de hábitat de Ferradeci Jorge Ferradeci y también estuvieron unidos con él el compromiso es hacerlas porque la decisión política está falta lo administrativo que yo creo que pronto lo vamos a cerrar y licitar que nos va a llevar un tiempito más pero yo creo que pronto vamos a poder ver un avance en esas obras hablando de obra hay una que también es emblemática por todo lo que ha pasado en el medio también con una relación tóxica como dicen los pibes cuando se dije que es la obra de repotenciación ¿abandona ese proyecto? ¿lo tiene apuntalado? no, no ese proyecto lo vamos a terminar no es una relación tóxica no, yo no quise entrar en esa relación tóxica salí a tiempo porque realmente estaba muy complicado nosotros lo hemos dicho y más en una oportunidad varias oportunidades en varias entrevistas la la violación a la licitación pública que iba a hacer la cooperativa haciendo un pasamano de la obra y bueno nosotros nos opusimos a eso obviamente eso nos generó muchos conflictos pero el tiempo nos va dando la razón tranquilo que esa obra se va a terminar también estamos bastante avanzados en ese tema y ya tenemos un compagón transformador de un millón de dólares a Basilia la empresa que realiza transformador me pueden llamar averiguar y ahora estamos licitando algunos tableros más y haciendo también una obra civil para que se pueda colocar ese transformador en Trasva y la verdad que yo compré algo que realmente no tengo nada que ver porque la municipalidad está para otra tarea pero bueno ante la situación contractual haberle dado de baja la obra CVG nos hicimos cargo también nosotros y realmente me va a poner muy muy pero muy contento el día que la podamos inaugurar y que no tengan duda que va a ser dentro de muy poco también escuché la última semana dos veces decirlo la última vez con el ministro y le pone énfasis y quiero saber por qué tanto énfasis la próxima temporada va a ser una muy buena temporada la cual sería buenísimo digo pero por qué tiene tanta fe yo le tengo mucha fe lo he hablado con el Milano Felice con el equipo y las perspectivas son muy buenas si se permiten hacer las fiestas que tenemos por delante que son las más importantes para nosotros la Chocosquese la diversidad cultural yo creo que la temporada este año va a empezar antes y se va a extender como lo hizo esta temporada que pasó la situación todavía no está clara para ir a verañar al exterior o para hacer grandes viajes entonces esto seguramente va a repercutir en la costa atlántica sumado a eso también la importancia de la ruta 56 que va a acercar aún más a los turistas con Villa Gesell que el gobernador Axel Kicillof se compromete a terminarla también lo antes posible y posiblemente podamos tenerla antes de la temporada y bueno si acompaña el clima y algunas cuestiones más no tenga duda que la temporada sea excelente me entiendo y gracias no, gracias a vos y bueno a seguir trabajando por Villa Gesell nosotros asumimos un compromiso ese 1 de abril de 2014 tuvimos diferentes etapas etapas muy pero muy difícil me acuerdo que pagábamos los sueldos en tres veces y ahora gracias a Dios estamos en una etapa de construcción y superadora así que esto pronto los vecinos van a ver reflejado todas las obras que estamos haciendo y la verdadera intención nuestra que es proyectar a nuestra querida Villa Gesell para los próximos 20 o 30 años la última entonces ya que me dejó cerrar supuestamente la ley no le permitiría ir por una nueva reelección así que supongamos que termina su mandato 10 años de barrerismo ¿cómo quiere que lo recuerde la historia de Villa Gesell? como un vecino que le tocó conducir en un momento muy difícil el destino de la ciudad y que la pudimos sacar adelante con mucho esfuerzo acompañamiento formando equipo fue muy importante lo que hicimos y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer va a ser muy importante creo que si ustedes repasan un poco a mí no me gusta hablar de de mi gestión pero repasen un poco de todas las obras que hemos hecho de todos los materiales que hemos comprado de salud de corralón de todos de todas las secretarías lo que hemos hecho hemos creado una nueva nuevo polo cultural una nueva casa de la cultura que está en la terminal y le dio le dio vida a ese barrio ahora con la vacunación hay cientos y cientos de vecinos que pasan todos los días por esa zona creo que con buenas intenciones haciendo la administración honesta y transparente los logros se van dando gracias gracias a vos y y y y y y